Una senadora de la República que hace parte del partido de gobierno del Centro Democrático quiere saludarla y hacer un comentario. Senadora Cabal, gracias por estar con nosotros. Le escucho a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, gracias, presidente. Sí, nosotros estamos preparando unos documentos para llevar también a la Comisión Interamericana porque hay una inquietud muy grande, presidente, y es que aquí se ha vendido la idea que el derecho a la protesta es un derecho fundamental y resulta que lo que está protegido es el derecho a la manifestación pacífica. La protesta violenta jamás está protegida, ni interna, ni internacionalmente, y así lo señalan sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y también sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, yo quiero que usted también le explique al público que este derecho a la manifestación pacífica es derivado del derecho fundamental a la libertad de expresión o libertad de pensamiento. No es el derecho fundamental a la protesta, como se ha querido decir aquí. Es la movilización pacífica. Yo no quiero que exista esa confusión porque parece que fuera más importante salir a protestar sin ninguna consecuencia, pasando por encima de la vida de la gente que va en una ambulancia y necesita sobrevivir con una atención médica inmediata, pasando por encima de la vida que significa ir a trabajar porque la economía es la vida. A mí me causa una inconformidad muy grande que se equipara en derechos que no son equiparables. Ahora, yo veo que en el orden jurídico internacional no existe una consagración expresa sobre el derecho de protesta pacífica, no obstante, hay conexidad con derechos fundamentales. Nosotros aquí en el orden nacional sí tenemos una consagración expresa y manifestaciones públicas, pero eso no significa que esté por encima, y usted lo sabe mejor que yo, que una convención. Entonces, con la claridad conceptual y la claridad de la naturaleza del derecho, teniendo en cuenta que debe partir de la regulación de conductas humanas y no ser una imposición abstracta que termine destruyendo derechos esos y fundamentales porque es que a mí hoy me dio rabia y quise salir a protestar y la protesta, como se ha visto en Colombia, no ha sido pacífica, presidente. Ha sido en su mayoría violenta, distorsionada por la desinformación mediática, por las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, senadora. Presidenta, ¿algún comentario? Buenos días, senadora. Sí, en primer lugar, yo quería señalarles para la senadora y señalarles en primer lugar que el derecho a la protesta es una manifestación, del derecho a la manifestación, para la redundancia. Son derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión, el derecho a la manifestación, y un ejercicio de eso es el derecho a la protesta social. Los estándares interamericanos en la materia hablan del derecho a la protesta social en esos términos y hablan del derecho a la protesta social siendo legítima cuando se desarrolla en forma pacífica y en eso claramente los estándares interamericanos no tienen una doble lectura. Se habla específicamente del derecho a la protesta social legítima en la manera que se desarrolla de manera pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurran a la violencia. La Comisión Interamericana tiene un informe temático sobre esta materia y sobre todas esas aristas que estamos discutiendo, que es un informe sobre protesta y derechos humanos donde están establecidos cómo se ejerce el derecho a la reunión, el derecho a la protesta, la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, cuáles son los límites que existen respecto de ellos, cuáles son los límites de las fuerzas de seguridad en la materia, cómo se debe regularse el derecho a la reunión y el derecho a la protesta. Está todo en el informe, voy a entrar en todos los detalles. Sí, me parece muy bien lo que señala la senadora, que nos van a mandar información, como yo señalé al inicio, a nosotros nos importa escuchar a todas las partes y obviamente toda la información que recibamos de todos los sectores es muy importante para poder tener una visión lo más completa posible en la situación. Pero a la vez le comento a la senadora y le invito de verdad a que en la página web de la comisión está ese informe sobre la protesta y derechos humanos, donde están establecidos cuáles son las características fundamentales, cuáles son los límites, tanto para los manifestantes como también para el Estado, para poder garantizar el ejercicio del derecho a la protesta. Nosotros tenemos información sobre el tema de las protestas, información que nos ha proporcionado el propio Estado colombiano sobre las protestas que han habido y está en nuestro último comunicado de prensa. La información que el Estado nos ha proporcionado es que han existido al menos 9.623 protestas, donde habrían participado 1.500.000 más o menos de personas y la información que tenemos es que de estas 9.600 y tantas protestas, 7.800 no han presentado incidentes, lo que me permite concluir que si no hay incidentes, en la gran mayoría no ha habido violencia. Hay incidentes, esta información insisto, que hemos recibido del propio Estado colombiano en alrededor de las mismas manifestaciones, donde hemos visto ciertos casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas, agresiones sexuales, el uso del proporcionado a la fuerza, como también afectaciones a derechos de particulares. Pero me parece muy importante señalar que la propia información que nos ha otorgado el Estado colombiano da cuenta que la gran mayoría de las protestas han sido pacíficas. Y creo que es muy importante centrarse en eso, centrarse en que la mayoría de las protestas están siendo pacíficas, entendiendo la preocupación que existe respecto a aquellas que no han sido pacíficas. Y cuando yo hablo de protestas que no son pacíficas, por una parte sí, está el tema de la violencia por parte manifestante, de la situación del no paso de ambulancias que nos parece gravísimo, del ataque al tribunal que ocurrió antes de ayer, que nos parece absolutamente irreprochable y lo condenamos enécticamente. Pero también en estas manifestaciones, cuando yo hablo de no pacíficas, es donde hemos recibido información de fallecimientos, de desapariciones, de heridos, de personas heridas sexualmente, que es una situación sumamente preocupante. Entonces, cuando estamos hablando del ejercicio de la protesta, tenemos que ver todas estas situaciones, condenar la violencia de los manifestantes, y esos manifestantes que hacen violencia deben ser perseguidos y deben ser, cierto, se les debe aplicar los delitos que cometen, como un delito de incendio, por ejemplo. Pero a la vez aquí, mi llamado una vez más es al Estado. El Estado es el garante del ejercicio del derecho a la protesta, y el Estado es el garante del uso proporcionado de la fuerza, y nuestra preocupación es que hemos visto todos estos patrones que yo ya he comentado, de personas heridas, de fallecimientos, de desapariciones y de violencia sexual. Y eso es algo sumamente preocupante, si da cuenta de un uso proporcionado de la fuerza, que también debemos concentrarnos, y el debate también tiene que concentrarse en ese tema. Es fundamental. Senadora Cabal, ¿ahí están las explicaciones? ¿La dejan satisfecha? No, no me dejan satisfecha porque ella habla de informes sobre las protestas, y yo quiero insistir en el origen, en el nacimiento, en la fundación. No está consagrada la protesta en el sistema jurídico internacional. Yo entiendo las preocupaciones de la presidenta de la comisión y la cantidad de informes que está recibiendo que en su momento el Estado colombiano, y ojalá la misma sociedad civil agredida por otras personas que presumen ser sociedad civil, pueda participar, presidente. Usted no puede quedarse solamente con la versión de una sola parte, y con todo el volumen de información de desaparecidos que todos los días usted ve el esfuerzo de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, todos organizando para demostrar o que estaban aprehendidos en la policía o que los llevaron a la Fiscalía y fueron encontrados. Porque esta cantidad de información lo que hace es tener el efecto contrario, que nos quedemos la sociedad, que no estamos destruyendo nada, completamente desprotegidos. Mira, solamente esto para terminar. En Colombia, la manifestación como derecho fundamental, la manifestación, no la protesta, está en el artículo 37 y en los tratados internacionales. La protesta como tal no está en la Constitución y no está en las normas internacionales. La protesta es una acción derivada. ¿De qué forma yo me manifiesto? Hay distintas formas de manifestación. Hemos visto una cantidad de expresiones teatrales. En fin, mi cuestionamiento a los organismos internacionales es que terminen cobijando una acción como un derecho fundamental, que no lo es, por encima de otros derechos, sí como el derecho a la vida, presidente. Jamás puede permitirse un bloqueo que dañe a las personas hasta llevarlas a la muerte. Es lo único que yo pido. Claridad y limpieza conceptual, porque es lo único que permite que el Estado de verdad nos proteja. Como verá usted, la Comisión va a llegar en un ambiente de desconfianzas y expectativas cruzadas. Y yo por eso le quiero pedir que usted haga claridad sobre ese tema de nuevo, porque obviamente esas expectativas y desconfianzas son muy altas. ¿Cómo evitar que eso se cruce? ¿Cuál es realmente lo que ustedes van a hacer? Y le reitero esa pregunta, porque usted ya nos dijo que no va a ser una visita en loco, que es otro tipo de visita. ¿Cómo compaginar las desconfianzas que usted escucha con las expectativas de otros sectores que están muy preocupados por la situación? Sí, a ver, solo quiero antes de contestarle, no voy a entrar en un diálogo por la radio con la senadora, pero me parece muy importante reiterar que el derecho a la manifestación es un ejercicio del derecho a la manifestación que sí está consagrado en las convenciones y en las obligaciones internacionales. Y sería importante, ¿cierto?, poder después, más adelante, podemos conversar o invitar al relato de libertad de expresión para hablar sobre ese informe que yo les señalé. Por otra parte, quiero reiterar que nosotros estamos recibiendo información de todos los actores y no solo de las organizaciones sociales. Nosotros nos reunimos más de dos horas con el defensor del pueblo, hemos pedido información al Estado sobre las actuaciones de la Fiscalía, hemos pedido reunión también con la Fiscalía, estamos escuchando a todas las partes. Ahora, respondiendo a las preguntas tuyas, bueno, obviamente la Comisión no es mágica y cuando hay un contexto de desconfianza y de polarización como la que estamos viendo en Colombia, lo que intenta es acercar a las partes. Y de ahí reitero lo que yo les señalé en un comienzo y la experiencia que tiene la Comisión en sus visitas de trabajo, que es escuchar a todos los sectores. Yo les voy a hablar, en lo particular, en el estallido de Ecuador, que usted recuerda hace como dos años atrás, hicimos una visita de trabajo, tres comisionados, y algunos se quedaron en Quito, otros fueron a Guayaquil, y otros fueron a, ya no recuerdo muy bien dónde, donde tuvimos reuniones con distintos sectores. Yo en lo personal recibí a la Cámara de Producción de Comercio, no recuerdo muy bien el nombre, ecuatoriana, tuvo una larga reunión donde escuché también, es cierto, la visión de ellos sobre lo que estaba ocurriendo respecto del vandalismo, de cómo se está afectando otros derechos, y eso lo hacemos siempre. Y ellos suponían que nosotros no íbamos a recibirlo, y los recibimos y tuvimos una larga reunión donde tomamos nota de las situaciones que ellos estaban viendo, trajeron a algunas personas que fueron afectadas directamente, cuyos negocios fueron quemados, y también los escuchamos. Le pongo otro ejemplo, Brasil, yo fui a Brasil, me tocó ir a Río de Janeiro, donde vimos todo el tema de las ejecuciones judiciales en la favela, un tema que es gravísimo en Brasil. Pero nosotros escuchamos a las madres de los muchachos que han sido víctimas de ejecuciones judiciales en la favela, con todo el perfil además de discriminación por ser jóvenes y afrodescendientes, sino que también yo me reuní con las viudas de los policías que han muerto al ingresar a la favela, y también escuché el desgarro que ellas tenían, y escuché cómo ellas no tenían justicia, cómo no habían avanzado las investigaciones respecto a los asesinatos de sus esposos. Eso hacemos siempre, eso hacemos siempre. Existe esta narrativa, es cierto que la Comisión solo escucha algunas partes, pero la realidad demuestra es algo completamente contrario. Y le doy estos dos ejemplos simplemente para que usted vea, ¿cierto?, cuando nosotros sí escuchamos a distintos actores y siempre partimos escuchando al Estado. Y cuando hablo del Estado me refiero al Ejecutivo, como también a los demás órganos, como son fundamentales, los órganos de contrapeso, los operadores de justicia, es decir, hacemos una suerte de barrido de los distintos actores. Yo soy relatora de Nicaragua, me tocó ir en un momento muy grave de la crisis, donde ahí sí había y sigue habiendo una gran polarización, y nos juntamos también ahí con los distintos actores, y en ese caso también fuimos, había una mesa de diálogo que presidía la Iglesia Católica, nosotros no éramos parte, pero fuimos a escuchar un día completo el debate que había en esa mesa de diálogo, que la fiera Iglesia Católica, pero en la cual participaba el propio Vicente Ortega, y también ahí escuchamos las distintas partes. Al final del día la Comisión hace un comunicado de prensa o hace un informe, hace recomendaciones, y sí, a veces dice verdades incómodas y genera tensiones con los Estados, y hemos tenido tensiones con los Estados, obviamente por la labor que debemos hacer, porque el Estado es el garante del ejercicio de los derechos humanos, y esas tensiones obviamente son con los Estados y los gobiernos, que son la cara visible de los Estados, pero quiero señalar que hemos tenido esas tensiones con gobiernos tan disímiles como lo son Nicaragua, Haití, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, yo no estoy hablando de todos los colores políticos, porque lo que nosotros al final del día hacemos es un trabajo técnico, es un trabajo autónomo donde establecemos recomendaciones a la luz de los estándares interamericanos, que eso genera tensiones, genera tensiones, pero para hacer todo eso, la visita de trabajo en momentos de crisis como la que está viviendo Colombia, en un ambiente además de tanta polarización, es muy importante llegar al país, porque eso nos permite poder hablar con todos los actores como lo que me está señalando la senadora, y eso lo hacemos y lo haremos en su momento también en Colombia, porque nos parece fundamental, y a partir de eso nosotros establecemos las recomendaciones pidiendo la claridad de la situación, y esa claridad, la mejor manera de tenerla es yendo al país. Doctora Antonia Urrejo, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, valoramos muchísimo su tiempo, y la explicación, exactamente el alcance de esa visita que esperamos sea muy pronto, donde usted será bienvenida. Gracias por...